También añade 5 kilos de chuletas Después unos 8 de salchichas Si puede ser Y unas 54 hamburguesas Eso sería todo, podría venir a recogerlo mañana por la tarde Vale, pues muchísimas gracias De acuerdo, hasta luego caballero Oye, pero ¿por qué compras tantísima carne? Ah, porque voy a preparar una barbacoa, Nacho Y estás invitado, por cierto, puedes invitar a 3 amigos Si quieres, buenas tardes, hasta luego A quien yo quiera Eh, sí, bueno, pero que no sea problemático, por favor Porque va a ser un ambiente familiar, va a estar también mi hijo y demás Mira, me gustaría invitar a tu suscriptor Sí Al noob Eh, sí Y me gustaría invitar también a Chucky Eh, bueno, lo vamos hablando, ¿vale, Nacho? Pero de momento A ver si por una vez he sido con él, hombre, que tengo ganas de ver a Chucky No, de momento, si quieres invítame a poner el reto de likes Eso estaría bien Oh, claro que sí Elías, pero este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like Y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con tus amigos Vale, chicos, ¿qué pasa? Bueno, ya habéis escuchado a Nacho Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y tenéis que comentar, disculpe, señorita La palabra barbacoa, ¿de acuerdo? Y bueno, Nacho Ya pensaremos sobre los invitados que quieres traer Porque es que te he dicho que no sean problemáticos Vale, vale Eh, una cosa ¿A esa señora podemos eliminarla? ¿Por qué? Porque te ha empujado No, la pobre pues estaba andando Y yo estaba en medio ¿Pero cómo vamos a eliminar a alguien solo por empujarte? Hijo mío, Nacho, estás bien Pero sí, pero no se puede andar empujando por ahí a la gente Hombre, ni tampoco puedes ir andando Eliminando a la gente, ¿no? ¿No crees? ¿Has comprado algo? Eh, no, no he comprado ¿Hay cajas ahí o algo, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cajas no? ¿Qué es? ¿Qué son? Ay, Dios, Nacho Creo que son Son minions ¿Por qué minions? Ay, Dios mío Sí, que me ha Creo que me ha mandado más o algo Vale, Nacho Ven conmigo Ven conmigo Oye, pero a lo mejor son buenos, ¿no? No, 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 no Es que hace poco pasó una cosa, Nacho Que Gru, ¿sabes quién es, no? El de mi villano favorito Me mandó un minion, literalmente Me lo metió en una caja Y me dijo Hala, toma, para ti, adóptalo ¿Sabes a lo que me refiero? Anda, qué gracioso Sí, sí Y bueno, él era su mamá prácticamente Y yo... ¿Qué pasa? Sí, no sé Una cosa bastante extraña Pero son muchísimos, Nacho Hay como 200 Bueno, si ya adoptaste a uno Podrás adoptar a 200, ¿no? Oh, no, 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 no Ni mucho menos A estos hay que eliminarlos Pero claro, yo no tengo ahora mismo nada a mano Eh... Vale Pisa, ¿qué hacemos? Vale, ven Ven conmigo, Nacho Ven conmigo ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo Busca a ver si ves alguna cosa por ahí A ver si ves algún... No sé, algo que nos pueda servir como arma O algo por el estilo Vale, ahora que nos están mirando Vale, es que siempre tengo Un montón de cosas escondidas por toda la ciudad ¡Eh, Nacho! Mira, he encontrado algo en el suelo ¿Qué encontraste en el suelo, Elias? Mira, mira, mira He encontrado como dos oces de estas Dos guadañas de esmeralda ¿Pero eso lo encontraste en el suelo? Sí, sí, mira Estaba aquí tirado Justamente aquí Increíble Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que aquí en esta antigua ciudad vivían granjeros o qué? No tengo ni idea Pero, Nacho Con esto creo que podemos eliminarlos Así que, Nacho Manos a la obra De todos modos Vamos a acercarnos normal primero A pedirles a ver si se pueden ir amigablemente ¿Vale? Ah, pues quítate el arma entonces ¿No? Sí, sí, obviamente Obviamente, claro Pero simplemente es para que la tengas preparada Eh... Vale ¿Tú sabes hablar minion? Eh... Sí, sí Es que hablan así como pipea con la papaya No sé, una cosa rara Sí, sí, sí Yo me encargo, yo me encargo Mira, vale Eh... Pipea con la papaya Es la papaya Eh, ¿te hacen caso? No, no te hacen caso Vale, pega La guadaña, Nacho La guadaña Ay, Dios Dios, qué agresivo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ay, Dios, ay, Dios Bueno, por poco Y pego a la rubia que está caminando Nacho, hay un montón Hay un montón por aquí, eh Hay un montón por aquí Ten cuidado, eh Vale, 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 vale Oye, te pegan bastante, ¿no? Para ser tan chiquitos Eh, pues sí Yo creo que la cosa es que son chiquititos Pero como muy ágiles, ¿sabes? Entonces mueven rápido los bracitos, ¿no? Por así decirlo Sí, sí, sí Chiquitos pero matones, ¿no? Como se suele decir Literalmente Como cuando yo soy yenga Efectivamente Por favor, no te hagas yenga más veces Ahí muy matón no soy Nacho, necesito hacerlo Hay cálculos que literalmente serían imposibles de hacer Si no fuera yenga Pero, Elías, me voy a seguir riendo de ti cuando seas yenga Eh, bueno, pero eso es más problema tuyo que mío, Nacho Yo es que... Sí, bueno Pero si lo soportar es tú Ya, pero no me meto contigo, ni hago nada ¿Por qué te gusta meterte con los que son diferentes? Porque son diferentes Pero, Nacho Eh, a ver La gracia es que todos Bueno, en cierto modo somos diferentes Somos iguales pero diferentes, ¿no? No, pues cada uno Supongo que eres yenga eres feo Ya, ya, sí Ya sé que soy feo Vale, Nacho Hay un montón Pero un montón son Es que a lo mejor hay mil Literalmente, ¿eh? Si me están pegando aquí Más o menos 500 Ya, 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 ya Eh, vale Vamos a ver cómo distribuimos esto De acuerdo A ver, los podría llevar Mucho cuidado, bro Los podría llevar hasta el parking realmente Dios, del amor hermoso La que me han metido en un momento, Nacho A mí también Yo estoy en mi tal de vida todo el rato Vale, vente, 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 vente Por aquí Venid, 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 chiquitines Ah, por aquí ya no podéis pasar Dios, que si me pegan desde lejos Me pegan desde fuera, Nacho Del parking Que para ser tan chiquititos Parece que tienen un brazo retráctil De todos modos, Nacho Se están acercando muchísimos por aquí, ¿vale? Así que sin problema En ese sentido Vale, a ver Vale, mira La rubia está salvando De llevarse un guadañazo Porque Dios quiere Toma, pues no te acerques mucho a ella, Nacho Vete un poco más para el otro lado Pero que sea ya que viene a por mí Vale, desde aquí, desde aquí Ya está He pillado el punto exacto, Nacho Mira, mira, mira Guadañazo 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 Toma, toma ¿Cómo se llama este que tiene solo un ojo? Es que creo que hay Luego después Hay uno que es así como regordete Chiquitito, más chiquito ¿No se llaman todos Minion? No, tienen Hay como tres o cuatro Que tienen como un nombre aparte ¿Sabes? Pues no tengo ni idea Oye, ¿y tú sabes por qué se llaman Minion? Pues no tengo ni idea La verdad, ahora mismo Porque Minion La palabra es Secuaz Sí, es como Secuaz, ¿no? Sí, entonces claro Son los Secuaces Sí, son los Secuaces de Gru Literalmente, claro Vale, toma, toma Mira, estoy acabando con muchísimos Nacho A lo mejor deberías hacer mi táctica también Sí, a lo mejor Porque me voy a morir Es ir hasta que te persigan Y después te metes aquí en el parking Y les pegas desde aquí Es buena jugada No sé si me ves No sé si me ves Sí, sí Te veo, te veo Oye, no paraste Oye, oye Me rincona Y toma Y toma Y toma Y toma Vale, aquí habrá acabado como con 100 Con la tontería Y no es broma, ¿eh? Sí, pues nos quedan otros 200 Eh, sí Por lo menos Sí, sí, sí La verdad que esto está siendo un poquito complicado, ¿eh? Vale, vale Es que son muchísimos los minions, claro ¿Qué población de minions totales habrá? ¿En el mundo? Sí Bueno, son todos de Gru Eso es una buena pregunta también, ¿eh? Vale, toma, toma La pregunta es ¿Cómo nace un minion, tío? Uf, es una buena pregunta, la verdad Pero yo no te la puedo responder ¿Los hacen o nacen? Yo creo que son fabricados de algún modo, ¿no? Pero... Tiene pinta, ¿verdad? Pero son hechos como de una carne amarilla, entonces No tengo ni idea, la verdad A lo mejor está hecho de fructosa, ¿eh? Y a lo mejor por eso les gusta tanto la papaya, el plátano, todo eso Puede ser, puede ser O a lo mejor están dibujados por el que hizo los Simpsons Eh, hombre, pues también Oye, buena teoría, ¿eh? A lo mejor los ha creado Matt Groening Cuidado, ¿eh? A lo mejor nadie lo sabe Atráelos, hazme caso, mira, mira, ven Ven, sígueme, sígueme A ver, te sigo, te sigo Vale, mira, te llevas a un montón Sí, sí, lo sé, lo sé Mira, te llevas a un montón Y después salta por aquí, por ejemplo Y ya los tenemos aquí, mira ¿Lo ves? Pero te están pegando igual No, no me están pegando Estoy pegándoles yo ¿No te fijas? Sí, 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 pero yo es que no puedo Es que hay demasiados que me están todo el rato pegándome Pero Nacho Que tengo a muchos más que tú ahora mismo, hijo mío Sí, bueno, ya veremos ahora Pero Nacho, estás viendo todos los que tengo Sí, y tú los que tengo yo A ver Efectivamente tengo yo más, ¿eh? Te estoy viendo desde lejos, hijo mío Vale, pero estoy Venga, pero haz lo que te he dicho, inténtalo A ver, venga, va Voy a intentarlo, pero por tu lado, ¿eh? No, pero ahora se cuelan por aquí Madre del amor, hermoso Menudo tonto Menudo bobo eres, macho A ver, yo hago lo que puedo Madre mía Pero si lo has dicho literalmente A ver, por tu lado Pero estás bien de la cabeza Ay, Dios Vale, a ver Que lo haga yo por aquí Tampoco entraron tantos No pasa nada Se puede Yo ya me he ido, no sé Vale, a ver Yo estoy ahí ahora Y aquí no está entrando nadie, ¿eh? Madre mía Sí, sí que han entrado, ¿no? Sí que han entrado Sí que han entrado, sí Toma, por favor, por favor Por favor ¿Te importa que rompa las flores de tu casa sin querer? Eh, no, no, no Si es por supervivencia Mejor que falten flores A que falten vidas ¿Sabes? Sí, porque la verdad Ya se me ha caído un diente Vale, vale Y vale Es que encima O sea, a mí como tal Majos me parecen Mira la sonrisita que tiene Me matan ¿Me matan? ¿Estás viendo? Sí, lo veo Vale, cuidado 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 Y cuidado Vale, vale, vale Perfecto, perfecto ¿Cómo lo llevas, jefe? Bueno, más o menos Más o menos A ver Ahí uno Y ya está Vale, voy a ayudarte, ¿eh? Vale Pero comí tantísimos, tío No lo sé Pero voy a repetir la táctica Y no la vuelvas a liar como antes Por el amor de Dios Vale Venid, venid, venid conmigo Vamos, vamos, minions Venga, vamos Ahí estamos Vale, perfecto Ya estoy aquí Y ahora a darles de lo lindo Toma Espérate que tengo que acabar con este Y 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 ahora sí Ya lo tengo Ahí está Perfecto Ahora estoy literalmente Farmeando minions, Nacho Vale Yo estoy ahora mismo Sufriendo minions Pero es que Podrías repetir eso Podrías hacer lo mismo Que he hecho yo Pero en el otro lado, hijo Es que no me sale Pero ¿Cómo no te va a salir? Si es solo dejar que te peguen Y saltar Vale, venga, va Pues voy para allá Venga, intenta Pero no por mi lado, recuerda Vale, no por tu lado Vale Sí, porque es que si Oh, Dios Oye, me acaba de pegar uno Especialmente fuerte, Nacho Vale Ya los tengo aquí reunidos, vale Vale, ya está Ya lo tienes, ¿no? Eh, sí Bueno, vienen muy lentos Pero sí Y ahora es encontrar el punto El punto exacto Donde tú puedes darles Pero ellos no ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, lo tengo pillado el punto No te preocupes Ya está, eso es Oye, pero ¿Por qué se siguen colando? ¿Vienen del otro lado? No Vale, 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 vale Nos quedan poquitos, Nacho Vale Lo tenemos casi Vamos allá Lo siento, eh De verdad Bueno, ahora, Nacho Recuérdame cuando acabemos con ellos Que mire sin falta el buzón No vaya a ser Que me haya dejado otra nota o algo Alguna carta a Gru Diciendo que Ala, adopta a estos Hombre, ya Hombre, esperemos que no Porque más que adoptados Nos han mandado para el lobby, vaya Ya, ya, ya Vale, toma Y toma Y, hombre, y con razón, Nacho ¿Cómo voy a adoptar yo a 500 minions, hijo? 500 Son más de 500 O mil O yo que sé Los que sean O sea, más, más Mira, estoy dudando de que sean mil, eh Yo creo que son 10 mil Vale, vale, vale Ya está, estamos acabando con ellos, Nacho Mira, solo quedan estos Los que tú tienes Y los que tengo yo ahora aquí Que son poquitos O menos mal Ten cuidado porque tienes uno Más o menos detrás Eso sí, eh Sí, este bueno, ya está Vale, vale Y, vale Oye, acaban de aparecer más aquí de repente Nacho, creo Creo que han aparecido más de repente, sí Vale, toma No paran de aparecer, Elías Vale, vale, vale Es que a ver si se van a reproducir Porque los matamos Sí, claro Pues vete a saber Si no sabemos cómo nacen Pues tampoco sabemos cómo se reproducen Vale, toma Toma Y toma Vale, genial Y solo queda uno por aquí Eh, por aquí solo me No, quedan dos Ha salido dos Vale, toma Toma Y toma Y toma Y toma Vale, yo tengo aquí a uno Y toma Vale, ya está Nacho, pues hemos acabado con todos Vale, voy a mirar rápido el buzón, eh Acaba con ese Espera, espera, espera Que queda uno aquí Ven aquí Listillo Listillo Ahí está Vale, ¿habrá algo? Pues sí que hay algo, eh A ver qué pone Voy a por ti Ay, Dios He mandado a todo un ejército Y voy a ir a por ti Atentamente, Gru Eh, vale, Nacho Eh, Dios mío Vale, ahora vuelvo, eh Ad guardia Ad guardia, ¿de acuerdo? Yo me encargo Madre mía, madre mía, madre mía Vale, eh De acuerdo No es como esperábamos Pensaba que Gru me había mandado Un montón de minions Para que los adoptásemos también Pero al parecer Lo que quiere es Eh, bueno, pues no sé Acabar con nosotros Por alguna extraña razón Vale, a ver Piensa, Elías Piensa Eh, vale Aquí, aquí Creo que tenía Efectivamente Tenemos cascos antidisturbios Y tenemos también Un arma Bastante, bastante poderosa Voy a recargársela ya a Nacho Que es una chica G11 Yenga ¿Vale? ¡Ay, Dios! Eh, Nacho Métete en casa Métete en casa Corre, corre, corre Métete en casa ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Nacho? ¿Nacho, dónde estás? Vale, lo he visto Lo he visto desde fuera Toma, aquí tienes este arma ¿Vale? Tienes este arma Y te dejo también estos cargadores Y estos Y ponte esto Es un casco de antidisturbios ¡Ay, Dios! Vale, muchas gracias Ya está recargada, eh Ya está recargada Colócatelo ¿Ah, sí? Sí, ya estaba recargada, hijo Vale, sal, 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 sal ¡Ay, Dios! Vale, ahí está Vale, de acuerdo Nacho, la táctica de siempre Este arma es ráfica, por cierto ¿Vale? Va por ráfagas Vale, yo voy por la derecha Vale, 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 vale Vale, vale Voy acabando con los minions primero, eh Vale, yo también Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Sí, tiene el cuerpo súper Es más deforme que yo, ¿no? Incluso te diría Vale, vale Cuidado, cuidado Y, vale Vale, acabamos con estos minions también Acabamos con estos Con estos Con estos Y con estos Este arma es bastante poderosa, eh Nacho Aunque no lo parezca Sí, ya está Vale, ahora ¿Contra el árbol o contra la casa? ¿Qué hacemos? Dale, dale Dispara, dispara, dispara Yo recargar porque me quedas a una bala Vale, dispara, dispara, dispara Lo voy a empujar en la casa ahora, ¿vale? Vale, vale, dale, dale Yo estoy recargando ahora, eh Madre del amor hermoso Estoy empujando la casa pero no se mueve Vale, tranquilo, tranquilo Es por su cuerpo, creo Es que tiene cuerpo de peonza Sí, sí, sí Imaginando Vale, dale, dale, dale En cuanto termines de recargar Dale también Vale, recarga otra vez Ahora le doy yo, eh Vale, vamos, 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 vamos Oye, llevas una ufandita A ver si me cuando recargues Vale, ya Dale, dale, dispara Yo estoy recargando Vale, 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 vale Vale, toma Dios, tiene el cuerpo muy deforme, eh De verdad Es increíble Vale, le doy, mira por mí Dale, dale, dale Cuidado que pega fuerte, eh Vale, le doy yo ahora, eh, Nacho Vete, vete, vete Vale, 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 vale Vale, 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 vale Te lo he apartado, eh Te lo he apartado un poco Vale, le doy Vale, a ver, a ver, a ver De acuerdo Vale, ya ha disparado Recarga, recarga tú ahora Vale Dios, cuánto soporta este Cuidado, eh, cuidado Nacho Sí, sí, sí Vale, dale, dale, dale Nuevamente, dale, nuevamente Vale, tengo que recargar otra vez Dios mío, pero cuánto aguanta Vale, estoy recargando nuevamente Le doy Dale, 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 dale Yo creo que ya lo tenemos, Nacho Ya lo tenemos Vamos Ahí estamos Ahí está Uy, Dios Uy, Dios del amor hermoso Nacho, creo que me lo he cargado Con la última bala, literalmente Ya ves, ya ves, tú toma esto Que yo no quiero tener ninguna prueba De que esto ha ocurrido Vale, tranquilo, tranquilo Dame el casco también Dame el casco también No, el casco lo voy a vender Nacho, dame el casco Porque es que si no Te tengo que abrir la cabeza Pero porque siempre te pones igual Déjame vender algo Dame el casco No puedes venderlo Es tecnología militar No puedes Ay, Dios mío Bueno, Nacho Vamos a casa ahora Que ya creo que se me han quitado las ganas De hacer la barbacoa Toma, una amapola para ti Pues normal que se te quiten las ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.